Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación, somos la comunidad educativa más grande del mundo, preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. El secretario de gobierno de Michoacán, Jaime Darío Oseguera Méndez, reprobó los actos vandálicos de normalistas suscitados durante las últimas horas en la capital michoacana y recalcó que se trabajará en coordinación con la Procuraduría de Justicia del Estado para determinar si se aplicará algún tipo de sanciones. No concebimos la petición de justicia promovida a través de actos que violen la ley, actos vandálicos y actos que rayan en el tema de los delitos. Estos actos, dictaminó el secretario, se perseguirán en términos de las denuncias que se presenten. Sabemos que es una dinámica que tiene que ver con asuntos que no están en el Estado, respetamos la forma en que en Guerrero se han expresado los estudiantes y rechazamos la desaparición, también exigimos justicia en ese tema, pero no aceptamos de ninguna manera que se promuevan a través de estos actos. Recalcó que para que se respete la ley se deben causar por las vías legales. Con información de Héctor Moreno, informa Cuasar TV.